Ana, Santa María del Naranco es un monumento muy especial para los asturianos. ¿Por qué? Bueno, nuestro icono es la imagen de Asturias. Es patrimonio mundial de la UNESCO, con San Miguel de Lillo. Es un conjunto histórico monumental y es, bueno, como para los barceloneses, es la Sagrada Familia o para el puente de los Atenienses, el Partenón. ¿Y el monumento de quién es propiedad? Bueno, eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque en la Junta General del Principado se lleva preguntando en muchas ocasiones porque es uno de los bienes que posiblemente está inmatriculado por la Iglesia. ¿Dices posiblemente? Sí, porque había informes guardados en un cajón al respecto de todas las inmatriculaciones que hizo la Iglesia, más de 500 según los últimos informes que han salido en los registros de propiedad de Oviedo. Y bueno, pues esto, digamos que sigue, está en nombre de la Iglesia de alguna manera porque es la Iglesia la que viene ejerciendo como propietario, pero no está clara ahora mismo su propiedad.